Por decisión de ustedes, esa va a ser la broma, entonces mami soy gay, mami soy lesbiana A los hombres no le van a creer mucho porque estoy llevando un cuero todos los días a tu casa Tu mamá no te va a creer, pero hágalo, vamos a hacerlo, vamos a reírnos un poco A las mujeres, mami mira yo soy lesbiana, me manden la conversación y yo la voy a subir Yo, 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 con true, con true, Presidente Restaurant Lounge, hey tienes aquí 165 y Broadway, estamos aquí ya tivo, hey, ahí está la señorita Laura, hola mi querido público Mi gente yo espero que ustedes pasen un sábado de maravilla porque yo estoy pasando bien aquí, miren ahí, miren ahí abajo, miren esa maravilla del señor Que Dios me ha mandado esa belleza, salud Mira, alídate que nos vamos para el de la abuela Mami yo no quiero ir Muchacho, tú no estás listo todavía Que no mami, que no voy para allá A mí que me gusta, trasvestirme, sentirme elegante, bella, la calle es mi pasarela, la gente es mi público, me entiendes Y llamar a la atención, eso es lo que me gusta Hoy no ando con glamour, ando opacada, me entiendes Esta gente no pisa en levantarse porque yo estoy cansado, estoy acostado Dios mío, que maldita hambre, se levanten, que se levanten Mátame, mátame Tranquilo, 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 cruzame Lo que a mi gente, lo que manito, cuál es lo que pela más rápido aquí Oh, ese le cae Rápido entonces, manito El diablo, y ya, manito Te pasaste, loco Y en los vientos ya los guardo aquí, vi Yo te cobré, loco El diablo, se acabó el champú ¿Qué fue lo que se acabó ahí? Déjame ver el pote Tú nunca vas a aprender a defenderte, estás mojón Tú no eres tan maricón porque lo veo con tu papá Tú tienes que aprender a defenderte porque cuando llueve mora Yo no sé lo que esto pasa Y tú crees que te da como el pote Y toma, que eso de acuerdo se mato La voy a morar Con letalanza que del parque es Robin Shokano Robin Shokano Robin, Robin Shokano Yo no maduro de gripe espantadito Robin Shokano Robin, Robin Shokano